Ja, 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 veamos si realmente puedes sírvelos Tu vida ya se ha acabado Ha llegado el momento de demostrar quién va a ser el ganador de este pequeño encuentro Implorame chico, la derrota saborearás El caos está aquí, me dices tus últimas palabras Con las esmeraldas tú no me podrás ganar Veré preparando, yo me voy a liar Tú más que lo sabes, esquivas tu muerte Yo me esforzaré aquí ahora Verás cómo te mataré, yo mismo te frecultaré Veré preparando, muy bien, me pondré muy serio No me subestime, niño Ha llegado pues la hora de comenzar a arrepiar Pues preparadé porque yo no lo voy a rendir ahora Muerte, muerte, te venceré Niño, tontos, estás muerto Ahora no perdé, te ganaré Yo me esforzaré, derrotaré Ha llegado el momento de acabar con eso Tu vida ahora será arrebatada por mí Ya no voy a permitir que tú me lo impidas Tú a mí no me podrás intimidar eso Ya que tus rimas son tan pocas Y te viene el reno Todos los intentos que tú hagas serán... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!